Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Gracias por ver el video! 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 Si existe el quórum reglamentario. Buenas tardes, ciudadano presidente. La secretaría confirma el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión especial. Se abre la sesión. Siendo las 4 y 6 minutos de la tarde, se da inicio a la sesión especial de fecha 20 de octubre de 2017. En las instalaciones del domo bolivariano de Barquisimeto, con motivo de la toma de juramento por parte de la almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Riva, gobernadora electa del Estado Lara, ante el Consejo Legislativo del Estado Lara. Ciudadana secretaria, se va a informar el orden del día. Orden del día. Primer punto, juramentación de la almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Riva, gobernadora electa del Estado Lara. Segundo punto, palabras a cargo de la ciudadana Carmen Meléndez Riva, gobernadora del Estado Lara. Tercer punto, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración al orden del día, no habiendo observaciones, se considera aprobado. Se designa una comisión integrada por los constituyentistas, Vanessa Montero y Luis Jonás Reyes Flores, y los legisladores regionales Ana María de Palo, y el diputado Johnny Narváez, para que reciba y acompañe a la almiranta en jefa Carmen Teresa Meléndez Riva, gobernadora del Estado Lara, a los fines de conducirla para que ocupe su lugar protocolar en el presidio. ¡Aplausos! 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 Invito a todos los presentes a ponernos de pie y acompañar para entonar las gloriosas notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela en voz del comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías. Arrorro, mi amor, duerme pedacito de mi corazón. Arrorro, mi amor, duerme pedacito de mi corazón. Y sueña los sueños del libertador. Gloria, guaro, pueblo, de tu corazón. Alegre, esperando la de tu león. Arrorro, mi amor, duerme pedacito de mi corazón. 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 ¡Bien fuerte! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la Revolución Bolivariana! ¡Que viva el pueblo venezolano! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Tomamos asiento. Ciudadana secretaria, si va a leer la credencial emitida por la Junta Regional Electoral del Estado Lara. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! La Junta Regional Electoral, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 153 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el artículo 393 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, acredita a la ciudadana Carmen Teresa Meléndez Rivas, titular de la Cédula de Identidad 8.146.803, postulada por el Partido Socialista Unido de Venezuela como gobernadora del Estado Lara, electa en los comicios regionales celebrados el 15 de octubre de 2017, para un periodo de cuatro años de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, siguiente punto del orden del día. Juramentación de la almiranta en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas, gobernadora electa del Estado Lara. Invito a la gobernadora electa del Estado Lara, Carmen Teresa Meléndez Rivas, a pasar frente al presidio a los fines de tomar el juramento de ley. Juramentación de la ley. Juramentación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana, admirante en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas, jura usted cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hacer cumplir las leyes y decisiones emanadas de nuestra soberanísima, soberana, plenipotenciaria y popular Asamblea Nacional Constituyente, del Consejo Legislativo del Estado Lara y la Constitución del Estado Lara, y demás leyes, deberes y atribuciones inherentes a su cargo como gobernadora del Estado Lara para el periodo 2017-2021. Juro por el Dios de mis padres, juro ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, juro ante la Constitución del Estado Lara, juro ante el glorioso pueblo de Lara. juro ante mi madre y mi familia presentes, juro por nuestro comandante Chávez, a quien le dedicamos el triunfo, juro que no daré descanso, que me lanzaré a las calles, en el gobierno de calle, a atender y a solucionar los requerimientos del pueblo, a solucionar todo lo que he recogido en todos estos días, de servirle al pueblo de Lara, que gobernaré con él, lo juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y el pueblo de Lara, os premien, sino que os demande. Queda usted juramentada como gobernadora del Estado Lara para el periodo 2017-2021. A continuación, el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, procederá a colocar la banda de gobernadora a la ciudadana admirante en jefe Carmen Teresa Meléndez Rivas. Como símbolo que representa su investidura como máxima autoridad del Poder Ejecutivo Estadal. Aplausos. 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 Rivas, gobernadora del Estado Lara. Muy buenas tardes al pueblo indestructible, al pueblo heroico del Estado Lara. Buenas tardes, mi comandante en jefe, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Un saludo especial a nuestra primera combatiente, Silvia Flores, por haber acompañado, en este acto tan especial, queridos compañeros, amigos, mi jefe, presidente Nicolás Maduro Moro. Un saludo especial a nuestro presidente del Consejo Legislativo y a los demás diputados y diputadas presentes en esta sesión especial de juramentación de la gobernadora del Estado Lara. Bienvenido a nuestro compañero ministro Freddy Bernal, quien es vicepresidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, de Lara y Falcón. Bienvenido. Un saludo muy especial a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, representada por el jefe de la Redi, de la Sodi y todo el alto mando militar de nuestro querido Estado Lara y jefe de la Sodi y jefe de la Sodi. Buenas tardes a todos los poderes que nos acompañan en el día de hoy, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Tribunal Supremo de Justicia, todos, amigos, compañeros y compañeros y compañeras que me acompañan en el día de hoy en este acto histórico. Bienvenidos los constituyentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Este Estado tiene 21 constituyentes, yo ya me vine de permiso, quedan 20, 10 territoriales y 11 sectoriales que están como voceros y voceras de nuestro pueblo en la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente y que hoy estamos cumpliendo sus instrucciones después que nos subordinamos a la Asamblea Nacional Constituyente y nos juramentaron. Y hoy estamos cumpliendo lo que ella ordenó, que el Consejo Legislativo del Estado juramentara en acto oficial y quiero agradecer la presencia de nuestro Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Es un honor tenerlo aquí en nuestro Estado Lara. Es un honor para todo el pueblo de Lara tener a nuestro Presidente Nicolás Maduro en este acto histórico, acto, acto, acto donde el pueblo decidió, donde el pueblo decidió quién iba a ser su gobernante en los próximos cuatro años, desde el 2017 al 2021. El pueblo victorioso, el pueblo decidió el 15 de octubre, ganó la patria el 15 de octubre, ganó la patria, ganó la paz, ganó el pueblo, ganó la soberanía. Aquí estamos todos, hoy, en este momento, respirando paz en todo el territorio nacional, en todos los rincones del territorio nacional. Este momento es muy importante y quiero agradecerle, primeramente, a Dios y a nuestra Virgen, la Divina Pastora que nos proteja con su manto en todos los años que vamos a recorrer aquí en el Estado Lara. Quiero agradecerle a todo el pueblo valiente, indestructible, victorioso del Estado Lara. Un pueblo que salió a la calle, un pueblo que le dijo sí a la paz, que le dijo sí al voto, que salió y representó en una participación histórica de nuestro Estado Lara, de un 64%, un 64% participó en el Estado Lara. Y de ese 54% obtuvimos, ese 64% equivale a 806.470 electores. Y de allí, la fuerza del gran polo patriótico, los chavistas, los revolucionarios, obtuvimos la mayoría con un 58.33%. La mayoría dijo que sí y hoy podemos decir que gracias al pueblo que votó por la opción del cambio, la única opción, que era Carmen Meléndez. Carmen Meléndez, con Carmen Meléndez regresó la esperanza Lara. Y ustedes me llevaron ese 15 de octubre a la gobernación para dirigirlos. Pero no, no es sola que lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer con el pueblo. El pueblo me eligió y el pueblo va a gobernar el Estado Lara a partir de este momento. Recorrí el Estado Lara, parroquia por parroquia, municipio por municipio, sector por sector, cacerío por cacerío, barrio por barrio. Y hemos obtenido la victoria, la victoria de recuperar la gobernación del Estado Lara, que estaba, que está, pero que hasta dentro de pocos días, porque vienen los cambios violentos, viene el golpe de timón para el Estado Lara. Golpe de timón, hoy, 20 de octubre, que estamos cumpliendo 5 años que nuestro presidente, nuestro eterno comandante, en ese Consejo de Ministros, un 20 de octubre del 2002, siendo nuestro presidente, vicepresidente, y esta, que está aquí, era la ministra del despacho, y nos dio instrucciones precisas para el golpe de timón. Es como si lo estuviera recordando en este momento. Son 5 años, 5 años, que nuestro presidente, Nicolás, nuestro querido comandante Chávez, que Dios lo tenga en la gloria, nos dijo, comuna o nada, eficiencia o nada. Hoy, día histórico, a los 5 años del golpe de timón, vamos a trabajar junto al pueblo, gobernando el Estado Lara. Como les decía, de todos esos recorridos que hice, escuchando al pueblo, comprometiéndome con el pueblo, y cumpliéndole al pueblo, porque no esperé llegar a ser gobernadora, cuando estaba articulando con el gobierno nacional, con todas las instituciones, para traerle soluciones a nuestro querido pueblo del Estado Lara. No esperé ser la gobernadora, nuestro presidente Nicolás Maduro, con esa nueva metodología, de los lunes de regiones, hemos traído a nuestro querido Estado Lara, pensiones para nuestros abuelos y nuestras abuelas, tarjetas hogares de la patria, autobuses para fortalecer Transbarca. Nos aprobó recursos para diferentes pozos, acueductos, y obras que tienen que ver con el agua. Nuestra primera prioridad, el agua. Cuando yo decía que Lara tiene sed, es verdad, porque me lo dijeron en todos los rincones del Estado Lara. Ya estamos trabajando, no esperé ser gobernadora, ya estamos trabajando. Vamos a trabajar, a seguir trabajando. Esta es la continuación de ese trabajo, compañeros y compañeras. Ustedes lo saben, yo los escuché a cada uno de ustedes, escuché a cada uno de los sectores, el sector salud, el sector seguridad, el sector educación, el sector de las comunas y los consejos comunales, el sector de los campesinos, productores y productoras, el sector de los cultores, el sector de nuestro partido gran polo patriótico, nuestros estudiantes, la juventud, el sector de las mujeres, el sector universitario, a nuestros queridos compañeros indígenas de nuestros pueblos, de allá de los humocaros altos que están aquí representando con su capitán, bienvenido de la Poma Rosa, allá lo visité por aquellos rincones, por aquellas alturas. Hemos trabajado, hemos escuchado y escuchando a cada uno de ustedes y a todos los sectores, hemos construido el plan de gobierno del Estado Lara 2017-2021. Aquí está el plan de gobierno que lo fui construyendo primero regionalizando en el Estado Lara el plan de la patria, el plan de la patria que nos dejó nuestro comandante Chávez, que lo hizo con su puño y letra, lo hicimos, lo regionalizamos y lo fortalecimos a este plan de gobierno con todo lo que escuché de todos los sectores, de todos los territorios, de todas las parroquias, de todos los caceríos, escuchando al pueblo para fortalecer este plan que vamos a cumplir en los próximos cuatro años. Gobernaré con el pueblo, esa es la consigna, pero no que quede en una consigna. Yo les dije, lo primero que voy a hacer es el gobierno de calle, me lanzaré a las calles junto a nuestro pueblo y todas las instituciones que dependan de la gobernación. No quiero trabajo de oficinas con aire acondicionado, nos vamos a las catacumbas del pueblo, a hablar con el pueblo, a escuchar al pueblo, sus necesidades, sus requerimientos, compartir sus alegrías y también compartir sus necesidades. Si tenemos que reír con ellos, reímos, y si tenemos que llorar con ellos, lloraremos, pero vamos a la calle a cumplirle al pueblo con un gobierno eficiente. Eficiencia o nada, vamos a trabajar juntos. A partir de mañana estaremos en la calle, en los barrios, en todos los rincones del Estado Lara, cumpliendo las promesas, los compromisos. Yo les decía a ustedes, yo seré la gobernadora de las soluciones, no como el señor es gobernador, que era el gobernador de las excusas. Todo era culpa del gobierno, no quería debatir conmigo, él quería debatir, era con el presidente Nicolás Maduro. Toda la culpa de lo que pasaba en Lara era culpa del presidente. Nueve años en abandono al Estado Lara, pero llegó, llegó el pueblo que va a gobernar, llegó la gobernadora de las soluciones y junto al pueblo que está aquí representado por la maestra de funda escolar, por la médico del sector salud, por nuestros pueblos originarios, por las estudiantes de la OVE, por las policías del Estado Lara, por nuestros niños, con las mujeres, con la juventud, con las comunas, con las misiones, nos iremos a la calle, nos iremos a la calle con Somos Venezuela, casa a casa. vamos a trabajar, vamos a cumplirle a nuestro pueblo, vamos a cumplirle que llegó la fuerza, llegó la energía, llegó el trabajo, llegó, llegaron las instituciones del gobierno nacional a apoyarnos, porque tenemos que diferenciar que como lo decimos en criollo, los planetas se están alineando, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal, y el gobierno del poder popular, todos juntos vamos a la construcción de la Lara productiva, todos juntos vamos a rescatar al Estado Lara del Estado de Abandono que lo encontramos. Vamos a trabajar mucho, compañeros y compañeras. Yo estaré, como lo juré, no descansaré, estaré con todos ustedes solucionando los problemas. Esta banda que me colocaron en el día de hoy, me la hizo el pueblo. Yo quiero agradecerle, ¿verdad? Yo quiero agradecerle que el pueblo se emocionó y me dijo le vamos a coser su banda de la gobernación. Así como me la hizo el pueblo, aquí estará. En los mejores la abrigaré, la recordaré, la llevaré con el honor de ese pueblo emprendedor que a pesar de todas las dificultades ha salido a construir, ha salido a producir, ha salido a rescatar a nuestro querido Estado y que juntos, unidos por Lara la consigna, vamos a trabajar. Yo en la campaña le hacía un llamado a todos los sectores, a todos los sectores del Estado Lara. hice también asamblea con empresarios y empresarias y le decía que se sumaran a la recuperación del Estado Lara, que vamos a trabajar juntos, unidos, vamos a hacer alianzas estratégicas, vamos a llevar a Lara a esa Lara potencia, a esa Lara productiva, con los rubros específicos que somos fuertes. como el maíz, la caña de azúcar, el café, las hortalizas, las papas, ya estamos generando semillas de papas hechas en Lara. Las leguminosas, vamos, vamos a crecer en lo productivo, en lo económico, desarrollaremos un polo económico productivo. Le comentaba a nuestro presidente cuando veníamos en camino que después que finalicemos el puente de la Ruega vamos a abrir un polo de desarrollo económico porque vamos a tener puertos secos en Barquisimeto y puertos secos en Cabudare. vamos a generar los 300.000 empleos productivos desde el plan Francisca, nuestra amiga Francisca del barrio La Peña que me dijo que quería hacer ponquecitos desde Francisca hasta elevar a todo ese polo de desarrollo agroindustrial. Aquí vamos a gobernar todos, aquí vamos a producir todos, vamos a tener el financiamiento, las oportunidades, todo nuestro gobierno apoyándonos porque nuestro presidente Nicolás Maduro Moro se ha convertido además del presidente de la paz en el presidente protector del pueblo. A pesar de todas las dificultades que hemos tenido en los últimos años yo he llevado una cuentica por aquí son son varios años desde el 5 de marzo desde el 5 de marzo de la pérdida física de nuestro comandante eterno hasta hasta el 15 de octubre de la victoria del pueblo en Venezuela han pasado 4 años 7 meses y 5 días. Cuántas cosas hemos vivido en Venezuela, cuántas cosas hemos vivido aquí en el Estado Lara, a nuestro presidente lo no lo han dejado gobernar en paz. Hemos tenido intentos de golpe de Estado, una guerra económica, hemos tenido sanciones, injerencia de otros países que quieren meterse en los asuntos de nuestro país y que nosotros le decimos que somos un pueblo libre, soberano y que no aceptamos tutelaje de nadie. Aquí los venezolanos y los venezolanas sabemos cómo llevar a nuestra patria, cómo construir nuestra patria. No necesitamos asesores, hay suficiente talento humano en Venezuela para construir la patria bonita que todos queremos. Nuestro presidente ha sufrido todos los embates de esa guerra, pero aquí el mismo pueblo se lo dice a uno directamente. Hemos crecido en conciencia, hemos crecido que somos un pueblo libre y soberano y nadie va a venir aquí a intervenir ni a ser injerencia en nuestro país. Aquí está un pueblo, un pueblo valiente, un pueblo que se restea, un pueblo que ejerce soberanía, un pueblo que va a resistir y me lo dicen directamente Almirante, aquí todos juntos vamos a luchar para defender a nuestra patria de la injerencia, de la intervención, de las sanciones, lo han hecho en estos cuatro años, siete meses y quince días, pero como lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro, viene una nueva fase, viene la fase del renacimiento de la patria, viene la fase de la recuperación económica, viene la fase de que vamos a luchar juntos, juntos, que nosotros, los revolucionarios, los chavistas, tenemos moral para verle los ojos al pueblo y decirle nuestras verdades, con la verdad, nosotros ganamos mucho con nuestro pueblo, aquí no vamos con mentiras, y mi comandante jefe, esta victoria, esta victoria, no nos va a delumbrar, no nos va a delumbrar, aquí lo que viene es trabajo y más trabajo, aquí vamos a buscarle las soluciones a nuestro pueblo, aquí trabajaremos incansablemente, yo estoy soñando mucho, estoy soñando junto al pueblo, que vamos a recuperar a Lara, de la destrucción que tuvo en esos 120 días de violencia, de terrorismo, de muerte, de destrucción a los comercios que tenían 25 y 30 años y lo destruyeron en cuestión de segundos, aquí el gobierno le dio la mano y le dio el financiamiento para recuperar todos esos comercios, los mercados en la carusieña, en el mercado en las pulgas, en los cerrajones, donde hubo destrucción, el gobierno tendió la mano y lo seguirá tendiendo, aquí vamos a trabajar con el financiamiento, que cada uno sea productor, que cada uno siembre, que cada uno sea un emprendedor, tenga el negocio en su casa o en un local, tuvimos que pasar por todo esto, por todas estas dificultades para para darnos cuenta que sí podemos hacer las cosas, que sí podemos producir, ya tenemos emprendedores y emprendedoras en el Estado Lara, que están haciendo artículos de limpieza, útiles, personales, están haciendo zapatos, ropa, y pare de contar cada uno con su invento, cada uno con su emprendimiento, todos vamos a trabajar y van a sentir el apoyo de la gobernación en todos los rincones del Estado Lara, en el plan de gobierno tenemos las obras prioritarias, la prioridad es el agua, pero nos vamos con la salud, a recuperar los hospitales, a recuperar los ambulatorios, que llegue la medicina a todos los rincones, a todos los consultorios, en el sector educación, vamos a hacer justicia social con funda escolar, no puede ser que los maestros de funda escolar sean diferentes a los maestros del Ministerio de Educación, un maestro de funda escolar ganando 30 mil bolívares quincenal, hay que hacer justicia, hay que hacer justicia de nuestros médicos, del sector salud, de la gobernación, de nuestros policías, del Estado Lara, de todos los trabajadores y trabajadoras de las diferentes instituciones de la gobernación, yo le decía, no se preocupen, conmigo voy a hacer justicia social, porque nuestro presidente es el protector del pueblo y yo estoy segura que él nos va a probar los recursos para hacer justicia social con los trabajadores y la trabajadora, ya lo hicimos con las trabajadoras y trabajadores de la alcaldía de Iribarren, después que recuperamos la alcaldía y lo vamos a hacer ahora con todos los trabajadores de la gobernación así que hoy hoy un día histórico un día de patria un día glorioso para nuestro querido pueblo de Lara el pueblo de Lara que le dijo sí a la recuperación del Estado Lara tuvimos un contendor que tenía dos periodos de alcalde y dos periodos de gobernador casi 18 años gobernando aquí en Iribarren y después la gobernación y el pueblo le dijo que no quería seguir que ese ex gobernador lo siguiera gobernando porque estaba el pueblo abandonado hoy yo le quiero decir al ex gobernador Henry Falcón que le agradezco el reconocimiento que hizo el día siguiente de que había perdido lo reconoció lo reconoció fue 18 puntos fueron 145 mil votos de diferencia el pueblo le dijo que no quería más ese gobierno y hoy yo le quiero agradecer a ustedes a todos y a todas los que votaron por esta opción pero aquellos que no votaron por la opción les quiero decir que aquí estoy con los brazos abiertos para escuchar para que juntos unidos por Lara vayamos a reconstruir la Lara que queremos yo estoy segura que me van a escuchar y que vamos a unir todos los esfuerzos para recuperar a nuestro Estado Lara lo digo soy mujer de palabra yo cumplo lo que digo y a nuestro pueblo se lo dije durante toda la campaña todos los compromisos que he asumido en este plan de gobierno lo voy a cumplir y de ahora en adelante todo lo que pase en el Estado Lara yo asumiré la responsabilidad ante ustedes ante todo el pueblo ante el presidente que seré la responsable de todo lo que suceda en el Estado Lara no habrán más excusas lo que estoy segura es que habrán soluciones soluciones seré la gobernadora de las soluciones y aquí está mi comandante en jefe yo le agradezco a usted primero que esté presente en este día histórico y segundo que desde que usted me nombró madrina del Estado Lara un 9 de 9 de julio allá en Crespo en un aniversario del Frente Francisco de Miranda en la finca Las Marías allá usted me dijo almiranta venga mañana hablar con el pueblo reciba cuáles son sus requerimientos y así lo hice yo vine y así comenzó mi travesía por el Estado Lara 9 de julio del 2015 luego el pueblo me eligió como diputada votolista diputada la asamblea nacional allí estuve una asamblea nacional que se autodestruyó ella misma habíamos 54 diputados y ellos ciento y tanto más de cien y no pudieron con nosotros nosotros con nuestras verdades luego el 30 de julio el pueblo también me eligió como vocera por el municipio Iribarren a la asamblea nacional constituyente constituyente hasta hace dos días me dieron permiso para venir salí de la asamblea nacional constituyente y vine al Estado Lara a hacer el recorrido a recorrer las parroquias que me faltaban conocer hoy le puedo decir mi comandante que conozco todos los rincones del Estado Lara parroquia por parroquia y pueblo por pueblo eso me permitió escuchar las necesidades y los requerimientos de todo el pueblo y aquí estoy hoy como gobernadora como su gobernadora y que no los defraudaré jamás en los primeros 100 días se verán unos cambios extraordinarios y dentro de una semana ya se tiene que sentir que el cambio llegó que la esperanza del pueblo de Lara se va a convertir en ese nuevo renacer en esos días bellos en esa fase de recuperación donde vamos a estar todos juntos unidos por Lara junto al pueblo junto a todos los sectores que me acompañan y a los que se quieran unir para construir la Lara que queremos esa Lara productiva esa Lara que va a generar recursos en cada una de sus empresas esa Lara donde todos unidos uniendo esfuerzo bajo una bajo una sola administración que haya orden que haya justicia y que haya paz así continuaremos no lo defraudaré pueblo de Lara aquí está su gobernadora la gobernadora de las soluciones que viva Chávez que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro que viva el pueblo de Lara independencia y patria socialista y seguiremos venciendo toda la batalla en unión de nuestro pueblo los quiero mucho los amo pueblo de Lara aquí está su gobernadora Almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez, quien se dirigía al pueblo venezolano, especialmente al pueblo larense, que la acompaña el día de hoy en este bonito acto de juramentación y toma de posesión de su cargo como oficialmente gobernadora electa por el Estado Lara el pasado 15 de octubre, cuando más del 58% de los habilitados y habilitadas electores salieron a ejercer su derecho al voto respaldo, respaldaron de forma contundente a la gobernadora del Estado Lara. En este momento ella asumía diversos compromisos. Palabras del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Con todo el respeto que se confiere su investidura, invito al distinguido Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al podio de los oradores para escuchar su discurso. ¡Que viva el pueblo de Estado Lara! ¡Que viva la dignidad del pueblo guaro! Buenas tardes, compatriotas. Buenas tardes a todos nuestros queridos y amados compatriotas del Estado Lara. ¡Ha llegado la esperanza! ¡La esperanza llegó! ¡Junto al amor! ¡En amor! ¡Por la vida, por la verdad! ¡Ha llegado esta fuerza inmensa! ¡Que solo puede ser entendida por quienes desde siempre hemos luchado por la dignidad y la reivindicación de nuestro pueblo! ¡Ustedes están retardados ya! ¡Estamos desde que empezó el acto! ¡Estamos en cadena nacional de radio y televisión! ¡Desde hace una hora, por lo menos! ¡Vamos a darle una bulla a Venezuela! ¡Tomando una manzanilla para la voz! ¡Está fría esta manzanilla! ¡Porque ayer y hoy hemos estado disfrutando de grandes emociones! ¡Porque hemos obtenido una gran victoria de la democracia! ¡Y el chavismo ha obtenido una gran victoria electoral, política, moral, espiritual! ¡En el mundo algunos no entienden la fuerza que tiene el chavismo! ¡Yo solo digo que en estos 218 años de revolución bolivariana hay que recordar que hemos hecho 22 elecciones récord en el mundo y hemos ganado 20 elecciones! ¡El domingo pasado tuvimos la victoria número 20 de las fuerzas bolivarianas y chavistas en Venezuela! ¡La victoria número 20! ¡Y con esta gran victoria estamos recorriendo el país para dinamizar los planes para tomar la esperanza popular para ir junto al pueblo ayer estuve en el Estado Miranda impresionante la movilización del Estado Miranda y la victoria de Héctor Rodríguez luego me fui por tierra hacia el Estado Aragua igualmente un Estado vital del país donde tuvimos una victoria parecida con 58% de los votos del pueblo Marco Torres Gobernador y de ahí me fui hasta el Estado Carabobo no sé si vieron en la noche el acto en el campo de Carabobo allí hemos obtenido una victoria también contundente de Rafael Lacaba el nuevo gobernador del Estado Carabobo y hoy muy temprano estábamos en Barina les traigo un saludo del gobernador Argeni Chávez Fría que triunfó por Paliza en Barina y en Falcón Yaracuy portuguesa apure de punta a punta el pueblo celebrando su victoria democrática y hoy en la tarde cuando llegué al Estado Lara sentí una emoción tan grande de saber que el Estado Lara un Estado de hombres y mujeres tan nobles tan trabajadores un Estado de patriotas que tuvo que calarse ocho años de desgobierno sentir que el Estado Lara otra vez vuelve a ser bolivariano eso me llena el alma de vida de energía de alegría de victoria gracias Carmen Meléndez gracias pueblo de Lara victoria 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 popular una victoria que se siente en el aire y hemos venido a celebrar la victoria donde había que celebrarla en la sede del gran equipo de los jugadores de Lara ¿cuál es el grito de los jugadores de Lara? la victoria me sumo a las palabras de la gobernadora Carmen Teresa Meléndez Riva la gobernadora de las soluciones con todas las diferencias políticas que tenemos hay que reconocer que el exgobernador Henry Falcón actuó de manera democrática cuando aceptó su derrota legítima por parte de la gobernadora Carmen Meléndez así como lo hizo el candidato Alejandro Feo La Cruz en Carabobo así como lo viene haciendo la mayoría de los candidatos y líderes de la oposición desde el mundo se ha tratado de levantar una campaña contra el sistema electoral venezolano es una falta de respeto a los 11 millones 100 mil votantes decir que en Venezuela al pueblo se le obliga a votar alguno de ustedes lo obligaron a votar el domingo pasado al final compañero yo siento que lo que expresa la derecha colombiana la derecha gringa es una profunda envidia porque si Juan Manuel Santos se lanzara a la candidatura presidencial quedaría hecho polvo con el rechazo de más del 80% Santos quisiera tener la fuerza que tiene la revolución bolivariana para ganar elecciones una detrás de otra lo que tiene es envidia mezquindad egoísmo la envidia la mezquindad el egoísmo porque no pueden tener la fuerza que nosotros tenemos que es la fuerza moral del pueblo la fuerza de la conciencia del pueblo la fuerza de los valores del pueblo la fuerza de la razón del proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez que hoy está más vivo que nunca más fuerte que nunca la revolución ha salido más fuerte que nunca de la victoria del 15 de octubre hoy estamos más vivos y fuertes que nunca antes ahora es que hay revolución de aquí en adelante la revolución pica y se extiende y más aún con líderes y lideresas como los que están asumiendo las gobernaciones con el espíritu de trabajo con ese espíritu de cambio de renovación que tenemos que tener todos los revolucionarios un espíritu constante de renovación moral de renovación política ¿cuánto tuvo que aguantar el Estado Lara? por eso yo los felicito se merecen todo el apoyo del gobierno bolivariano para sacar adelante este Estado cuenten con todo mi apoyo con todo mi amor con todo mi respaldo solidario por esta victoria Lara ¡Naguara! quiero agradecer a todos a todas al Partido Socialista Unido de Venezuela a la UBCH al Gran Polo Patriótico a los CLAP al Movimiento Somos Venezuela a la Constituyente quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pedir un aplauso por el Plan República impecable pero quiero agradecer también de manera muy especial a un compañero de todos los tiempos y de todas las horas de nuestro Comandante Chávez que durante todos estos años cumplió una función fundamental y hoy entrega el juego ganado a la nueva gobernadora se trata del Comandante Reyes Reyes protector del Estado Lara ¡Gracias Comandante! ¡Entrega el juego ganado! ¡Que viva Reyes Reyes! ¡Gracias camarada! ¡Gracias! Hay que seguir trabajando en los campos en los pueblos de manera unitaria todas y todos porque empieza un camino de construcción nuevo yo lo expliqué hoy en el Estado Barina estamos en un nuevo movimiento iniciando una nueva etapa un nuevo camino constituyente se ha iniciado y la meta de este nuevo camino es consolidar la paz la independencia y recuperar la prosperidad económica para el pueblo que hemos perdido por la guerra la prosperidad social la felicidad recuperarla un nuevo camino constituyente empezó con la convocatoria y la victoria de la asamblea nacional constituyente del 30 de julio con la instalación del poder plenipotenciario que es el máximo poder que hoy hay en Venezuela la constituyente fue el primer paso el primer anillo de protección el segundo paso fue convocar a las elecciones constituyentes de gobernadores y gobernadoras y las hemos ganado hemos logrado el segundo paso que es la victoria del 15 de octubre en todo el país segundo paso del nuevo camino constituyente segundo anillo de protección para el objetivo de consolidar la paz y avanzar en la recuperación de la prosperidad y la felicidad económica y social del pueblo superar el modelo rentista petrolero vencer la guerra económica son los objetivos de este nuevo momento constituyente de este nuevo camino constituyente y ahora hay que prepararse con este calor tremendo así estaba abandonado este estado que hace año y medio se dañó el aire acondicionado y no lo han arreglado ahora le toca arreglarla inmediatamente gobernadora cuente con los recursos para ponerle el aire acondicionado a la sede de los guaros de Lara ahora ahora no es tiempo no es tiempo de dejarse encandilar por la victoria no es tiempo de auto vanagloriarse es tiempo de más trabajo de más unión de más organización es tiempo de arrancar con fe con fuerza a la solución de los problemas que tiene el estado de la dolar y el país es tiempo de unión de acción de trabajo de resultado y en medio de este calor les digo dimos el primer golpe constituyente 30 de julio el segundo 15 de octubre y debemos prepararnos desde ya para una gran victoria electoral en las próximas elecciones de alcaldes y alcaldesas y recuperar Marquis Cimento Marquis Cimento vamos a recuperarla para gobernar para el pueblo sería el tercer paso del camino constituyente para la paz para la recuperación de la prosperidad y la felicidad del pueblo vamos alineando democráticamente la fuerza para una recuperación global de la capacidad del país de una nueva economía para proteger al pueblo como saben ustedes que los protejo yo a la familia a los trabajadores a las trabajadoras a los campesinos a los pescadores a los estudiantes a la juventud hay muchas cosas por hacer pero hay que empezar y empezar bien hay que empezar y empezar bien por favor ministra Erika Faría atiéndame a los compañeros que están en situación de incapacidad por favor para apoyarlos para ver cuál es el problema ¡Gracias! 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 aquí, mijo. Tú eres Juaro. Mira, la almirante me ha propuesto varios proyectos. El lunes tenemos una reunión todo el día de planificación con la gobernadora Carmen Teresa para aprobar recursos, aprobarle planes, financiamiento para Dara. Lunes y martes vamos a estar todo el día revisando carpeta por carpeta, proyecto por proyecto. Así es que se gobierna, carajo. Pero yo le dije, gobernadora, tenemos que arrancar ya, porque yo me enteré, porque ella me informó la situación en que están los trabajadores de la gobernación. Le deben varios años de sueldo. Tienen el sueldo congelado. Me dijo la situación de los maestros dependientes de la gobernación, de los policías, de los bomberos, de los médicos, las enfermeras, de los obreros, obreras. Y yo tengo aquí una propuesta. Oído. La gobernadora me ha firmado su primer punto de cuenta, solicitándome recursos para pagar los compromisos de deudas con el personal correspondiente a la gobernación, policías, maestros, médicos, médicos, enfermeros, trabajadores. Por el orden de los 150 mil 989 millones de bolívares. ¡Aprobado! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Aquí lo voy a firmar! ¡Justicia! ¡Venga para acá, gobernadora, para entregarle el punto de cuenta para el pago de todos los compromisos. ¡Deuda! ¡Justicia! Fíjense ustedes, estamos pagando deuda de varios años que tenía Henry Falcón. actualización del salario mínimo y el tabulador. Hay trabajadores que están ganando 70 mil, 40 mil, 30 mil bolívares mensuales. ¿Qué es eso? ¡Ajuste el estatique socialista! ¡Y utilidades de fin de año! ¡Aquí va todo completo, pues! ¡Más guardada! ¡Justicia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr forma tan inmadura e infantil. Solo reconocen los resultados donde ganan. Eso es una muestra de inmadurez, de mezquindad, de miseria política. Cuando ellos ganaron en 2015, yo reconocí los resultados inmediatamente. Ahora hemos ganado de manera contundente 18 estados. Ellos han ganado 5 estados. Muy bien. Hemos sacado el 54% del voto nacional gracias al pueblo, a su conciencia, a su amor, a su voluntad. Tienen que definirse. O respetan las reglas de juego o las respetan. La Asamblea Nacional Constituyente es el suprapoder del país. Y todos estamos obligados por la Constitución a respetar sus plenos poderes. El que quiera ser gobernador tendrá que reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente. Si no, se repetirán elecciones en los estados donde no se reconozca la Asamblea Constituyente. Se repetirán las elecciones constitucionales. Y quedarán inhabilitados los candidatos que aunque ganaron, no quisieron respetar la ley y la Constitución. Así de sencillo. Hay que enseñar por las buenas o por las malas a la derecha a respetar la ley. Bastante daño hicieron con la violencia guarimbera. Aquí quemaron jóvenes en Barquisimeto por su color de piel. 24 muertos hubo aquí por culpa de la guarimba. Ustedes quieren que vuelva la guarimba. Si ustedes quieren que siga la paz, entonces preparémonos para ganar todas las elecciones que convoque el poder electoral y el poder constituyente. Solo la victoria nos dará la paz. Hoy, mañana y siempre. solo la victoria. Toda esta esperanza renovada, toda esta alegría nos tiene que llevar a fortalecernos. Quiero anunciar, además, esta mujer que ustedes ven aquí, Carmen Teresa Meléndez arriba. Aquí está su mamá, saludo a su madre, a sus hermanas, hermanos, hijos, hijas. Esta mujer que ustedes ven aquí, llegó por méritos propios a ser la primera almiranta en jefa de la defensa en jefa de la defensa en 200 años en Venezuela, con su uniforme de almiranta en jefa. Es una de las personas que conozco más eficiente, más trabajadora, más honesta, se los digo. Yo le jugué una broma a ella el domingo. Lo confieso hoy. En la tarde, Reyes Reyes, por ahí como a las siete y media, ocho, ya estábamos nosotros con las actas de votación, con el conteo de los estados. Escuchen esto. Ya lo voy a atender, Cubiro. Cubiro, presente, San Miguel. Bueno, escuchen. Y yo la llamé. Yo ya sabía el resultado. Porque habíamos contado el noventa y pico, cinco por ciento, de las actas de Lara. Nosotros tenemos un aparato electoral de cuatro pares de voluntades. Y yo la llamé. Era hora de nerviosismo. Y le dije, aló, Carmen. Sí, presidente, ¿cómo está? Oye, Carmen, vale. ¿Cómo está la cosa por allá? Le puse voz de preocupación. ¿Cómo está la cosa por allá, Carmen? Bueno, aquí, echándole pierna. Yo creo que bien. Está segura. ¿Cómo está la cosa? Pero está segura que bien. Bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo. El pueblo todavía está votando en algunos lugares. Y entonces yo le hice una pequeña broma. Le pido excusa porque casi la mato del corazón. Le dije, Carmen, mira, te voy a decir algo, vale, hasta ahora. Lo único que lamento, de verdad, de la noticia que te voy a dar, lo único que lamento es que no te voy a poder nombrar ministra en la presidencia más nunca porque eres la gobernadora electa del Estado Lara. Y ahora, el pueblo te ha dado la victoria, Carmen. ¿Te acuerdas? Han ganado ustedes a una gran gobernadora. Eficiente, trabajadora, comprometida, muy honesta. No la dejen sola. Ayúdenla. Ella, como ministra de la presidencia, fue la ministra que me ayudó a fundar el carné de la patria. Gracias. Por eso, Carmen, quiero anunciar hoy aquí en el Estado Lara, que te voy a entregar el carné de la patria del Estado Lara, para que tú lo gobiernes, lo dirija. Ahora, el plan Chamba Juvenil, amor mayor, las pensiones, la tarjeta Hogares de la Patria, te la entrego a ti, aquí a nivel regional. Y te entrego la conducción y construcción del movimiento Somos Venezuela en el Estado Lara. El carné de la patria regionalizado, para llevar, yo lo dije en Marinas hoy, te pongo un reto, Carmen. Gobernadora, yo quiero llegar al 100% de cobertura de pensionados y pensionadas en el Estado Lara, pronto. Toma el plan Chamba Juvenil en tus manos, para darle trabajo y estudio a la juventud. Vamos a avanzar, vamos. El lunes nos vemos en Caracas, Carmen, para ver el plan de vialidad, de asfaltado, de vialidad rural, el plan de agua, porque Lara tiene sed, para ver el plan de educación, salud. Y yo, anuncio también, que he decidido entregarle a la gobernadora la misión transporte y darle todo el apoyo para avanzar en la recuperación del transporte público en el Estado Lara. ¡Así! 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 A esta hora, de manera simultánea, se está dando la juramentación del gobernador electo, el nuevo gobernador del Estado portuguesa, Rafael Calle. Yo pido que pongamos la pantalla compartida. Y le avisen al gobernador Rafael Calles. Por favor, le avisan. Le avisas, Benzin. Que le voy a dar el pase. Avísale. ¡Vamos a darle el pase al vecino, en portuguesa, Rafael Calles, adelante! Bueno, mi agradecimiento a todos, a todos, hasta los que no votaron por nosotros. Y mi invitación, sin duda, a que no sigan ese camino, un camino equivocado. Nosotros, ¿por quién votó el pueblo? El pueblo votó por la paz. El pueblo votó por la tranquilidad. El pueblo votó por la esperanza. El pueblo votó por construir un país mejor. Por eso votó el pueblo. ¿Por qué votaron en contra de la oposición? Bueno, lamentablemente porque la oposición son los que quieren, no quieren paz para nuestro país. Lamentablemente, no solo que no quieren paz, sino que están permanentemente tratando de que aquí haya una guerra. Pidiéndole a los países del mundo que haya una injerencia de guerra en el país. Trataron durante más de 120 días. Hicieron un gran esfuerzo para que aquí hubiese una guerra civil. Un saludo a nuestro querido y amado presidente Nicolás Maduro. Les pido que le damos un fuerte aplauso desde este hermoso escenario. Una bulla para Nicolás Maduro. Que lo escuchen Miraflores. Bueno, desde acá, nuestro saludo presidente. Nuestro saludo hermano. Ahí nos está escuchando. Un saludo. Un saludo. Que cuente con este pueblo heródico, presidente Nicolás Maduro. Cuenta con nosotros hermano. Cuenta con esta patria, con esta patria revolucionaria. Bueno, les decía entonces, ¿en qué, por qué la gente definitivamente no estuvo acompañándolo? ¿Por qué han venido planteando la posibilidad de una guerra civil en nuestro país? ¿Por qué no creen en la independencia del pueblo? ¿Por qué no creen en que este pueblo es un pueblo soberano e independiente? Porque este es un pueblo que ha demostrado en reiteradas oportunidades que lo que quiere es tranquilidad. Bueno, nos está escuchando adelante, presidente. Y de Jebarquisimeto al pueblo de Portuguesa y al pueblo de Venezuela. ¡Que viva Portuguesa! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva Venezuela! Bueno, compatriota. Una gran victoria en Lara. La revolución bolivariana demostró una gran capacidad de resistencia, de lucha. Hay que ver lo que es aguantar la pela de 120 días de Guarimba. Con la campaña mundial, con las sanciones. Y no pudieron, ni con Guarimba, ni con campaña, ni con sanciones. Pudo más la conciencia vergataria del pueblo bolivariano y chavista de Venezuela. ¡Hemos triunfado! ¡Hemos triunfado! Y el libertador Simón Bolívar siempre decía que los triunfos hay que celebrarlos con baile, con canto. Con un poquito de... ¿Cómo que se llama? De agua ardiente, agua caliente. De Cocuy. La penca del Cocuy. Por eso es que yo quiero terminar estas palabras. Dándole un regalo que le traje al Estado Lara. Se lo traje desde el Llano venezolano. Vamos a terminar con la música de Venezuela. El canto del Llano. Y el grito. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Música! ¡Que viva Lara! ¡Que viva la victoria! ¡Venezolana de Coleo le presenta! ¡Aimos! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!